En el final, eso no ha funcionado El staff técnico Puede estar El famoso sonido Sonido de puerta ajena Fuiste tú, pequeña sin amor Sientes ausencia En mi corazón Los casi guapos Él no fue diseñado Si esto fue un juego Compadre Juanito Escuadrón sonidero, muchas gracias Regalando un corazón Como dice Y siempre fuiste Para Miguel Ángel Lavado Que lastimos Sonido de cartagena Y yo el primero Te amo Poderoso Este mayor Y ahora son los recientes Próximamente ya estaremos en su aniversario ¿Qué tal que sí? Y los casi guapos Es final Ya presentes hoy Gracias a ti y a toda tu maldad Qué bonita salsa Te quiere Echa lejano china Va con dedicatoria Dame otras cari Sabor Con vibrar Así bailamos hoy En el poblado del riego Con mucho sentimiento Pero que aquí Para todos Tehuacán Desde la colonia Colonia San Rafael Y el guapachoso del barrio Si esto fue un juego Una vista por lo menos Oye que bonito suena Un 10 cero Esta rica salsa Te fuiste Para todos los enamorados Que lastimó mi corazón Y yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resta Por las estrellas de la noche Provocarme Y hoy voy a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Pequedito Mateo Por desplazarte A imaginar Con sentimiento y sabor Dragón, vibrar el té Ahí está para Rosy Pacheco Chica del vestido bonito Pero que chula estás Con sabor y ritmo A bailar hoy Y en la pista El polvorín Colado el riego Con sabor Hoy vuelvo Llegaron los artesanos con rumbo Gracias a ti y a todos Que su famoso chaval Me gustó reemplazarte Quien iba y me Toda la banda Que presente soy Necesitaba otras caricias Para amor El famoso chanjito La familia mora Necesitaba otras caricias Desde ciudad Para ti Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Oye que sentimiento Sabor